Cuando estás bien te alias, dime Te sientes sola y siempre estoy ahí Eso es muy grande, esto es muy bien Eso es lo que te alias Oye, baby, no seas mal Si tú no te quites la cara Se escucha en la calle y ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntame, cuando quieras Yo creo que se va por ti Yo nunca tuve nada de la intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe Que te digo que no lo puedo crecer Yo te quiero que no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje A ver, no me queda bien. Como el amor, no me queda bien. A ver, no me queda bien. Jesús, mi amor, no me queda bien. Manipular, me pon Siempre. No sé porque más tienes lista de espera. Te dicen por ahí que voy a seguir. Deshaciendo que salga la noche que te tengo. Eso ya dijo que en esta relación soy yo la que mandé. No pares, ponate esa mala propaganda. ¿Nas pa' qué te digo? Te comes a lo bien. No va a estar en lo que no se ha parecido. Y como no consigo atrás de ti, corriendo por ti Dime que pa' me va a ver ¿Qué? Cuando me va, lo tanto quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una buena intención Yo nunca quise volarme de ti Conmigo ves, no se sabe Yo le digo que no hay a toque, sí Yo soy un brazo que ya está Con mi cuerpo negro, y ya Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero que no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Todo siempre es como el aire Yo soy de ti, mi renave Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Y cuando me va, lo tanto quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero que no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Todo siempre es como el aire Yo soy de ti, mi renave Yo soy de ti, mi renave Soy de ti, mi renave Soy de ti, mi renave Ay, 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 ay! Ay, 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 ay! ¡M VER! ¡Suscríbete al canal!